La dirección del nivel indígena de la Subsecretaría de Educación Federalizada se encargó del homenaje a la bandera. Como si estuvieran en su comunidad. Los estudiantes desarrollaron el homenaje a la bandera. Con personajes de lujo que son los niños de este nivel de educación indígena que hoy nos acompañan. Hoy dos escuelas, una de ellas la Escuela Revolución Mexicana que nos da una muestra de la igualdad que debe existir entre todos. Niñas y niños indígenas del municipio de Matenango del Valle y de San Juan Cancú integraron la escolta y entonaron los himnos nacional mexicano y del estado de Chiapas. Ver la formación por columna por uno. ¿Firmes? ¿Ya? Ya. Demostramos que entre más originarios seamos, más mundiales somos. Si nos vamos diluyendo en otras cosas, en contaminaciones de otros pueblos, no somos nada, perdemos identidad. Pido un fuerte aplauso para el nivel de educación indígena y sus niños. Los directores y maestros bilingües recibieron reconocimientos y niñas y niños indígenas aplausos de quienes presenciaron este homenaje poco usual al lábaro patrio. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.